aquí viendo el cocinero Wichi mi amigo a ver Wichi está preparando la carne para la comida milagro milagro que vamos a hacer de comida la carne, como vamos a hacer la carne no quieres frito ahora? si, si vas a esperar la comida también? no, no, un salado no, que si, vas a esperar la comida por el salto si, si, la comida, si pues el papi va a matar un gonazo no, 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 que la carne, la carne la carne en el puerco la carne en el puerco haz una con un ensaladito ahí con los gordos y los majitos el viejo Alejandro ese es el estaca el holcón de esta casa cuantos años tu tienes? yo tengo 33 años que no tenga ya la edad que yo estoy en el cocinero si, yo no me voy a poner el viejo nunca yo nunca me voy a poner el viejo yo no, que yo no tengo yo tengo el puerco yo tengo el puerco yo tengo el puerco va a ser viejo pero mi mente va a ser joven y aquí está Ricardo con su lima y el machete amorándolo que vas a matar un puerco? ya la comida ha acabado si? y está buena la puerco en casa? ya voy hoy viene el puerco yo leDS gollanga